Ven conmigo el destino, cambio Con un beso mío, amor Desnudemos de frío al sol Si lo que sentimos es hoy Y será que solo usés atento a lo que vendrá Sin dejar que algo empiece en realidad Condicionar a lo bello algo estructural Guardaré conmigo tu calor Te deseo sin ninguna condición Y seré sutilmente cobijada en espiral Que no detecte entre principio ni final Solo girará siempre para girar Reviviré el desastre Mastre permanente de enterrarte Y creer que no recuerdo cómo hallarte Esclavizada cuando tus caprichos se dolen Y al final sembraré las consecuencias de adorarte Para que un día te coseche y pueda usarte En mil recetas que enamoren a otro alguien Ven conmigo, el destino cambió Gracias por ver el video